Amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal esperamos que estén teniendo un excelente día aprovechamos para invitarlos a que se suscriban activen la campanita y compartan este contenido si es que es de su agrado y utilidad hoy le traemos información bastante actualizada e interesante pues hablaremos sobre el pago cola del seguro social de este 2022 quien recibirá los cheques de 1657 dólares para fines de enero y cómo es que debes recibir este cheque también hablaremos sobre el cuarto cheque de estímulo los criterios para poder recibir este pago de 1.400 dólares en este 2022 los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo y nos dejen su opinión a pesar de la pandemia del COVID-19 las buenas noticias aún sobrevive en los estados unidos millones de estadounidenses recibirán un cheque por 1657 dólares en estos próximos días se espera que los destinatarios reciban un cheque por un monto mayor al que recibieron en el 2021 los cheques se distribuirán de acuerdo al mes de nacimiento de los beneficiarios por lo tanto los beneficiarios de este servicio deben conocer los diferentes días que demorará el envío del fondo del estilo en los próximos meses también se emitirá el cronograma de pagos de seguridad de ingresos suplementarios actualizados estos solicitantes recibieron dos cheques en diciembre gracias al nuevo ajuste por costo de vida y también las vacaciones mientras que otro llegará el primero de febrero según la administración del seguro social el máximo mensual del ssi pasó de 794 dólares por mes en el 2021 para una persona a una cantidad mensual de 841 dólares en este 2022 esto afecta a muchas personas en los estados unidos pues con un informe por parte del ssa en julio se encontró que más de 7,8 millones de estadounidenses recibieron beneficios del ssi como recibir este cheque de estímulo pues las únicas personas elegibles para este pago son las personas mayores que reciben beneficios del seguro social y que están inscritos en el cola por lo tanto este pago está dirigido prácticamente a los jubilados el aumento de estos cheques viene gracias a que se espera ayudar a los beneficiarios para que no sufran pérdidas en producto a la inflación de esta manera ayudan a las personas a mantener un poder adquisitivo los pagos del cola se entregan el segundo miércoles de cada mes aunque los nacidos a principios mediados y finales del mes pueden solicitar el estímulo a partir del segundo miércoles de cada mes también los invitamos a que puedan verificar esta noticia en el fin al final de la descripción dejaremos los links de cada noticia ahora hablaremos sobre el cuarto cheque de estímulo de este 2022 los criterios para recibir un pago de 1.400 dólares en este año 2022 millones de estadounidenses esperan que llegue un cuarto cheque de estímulo del gobierno federal con la finalidad de disminuir los estragos creados por la inflación en medio del virus covid 19 aunque eso por ahora parece cada vez menos probable a medida que pasa el tiempo pues aún existe una serie de requisitos que deben cumplirse para que eso suceda si finalmente llega a un buen término aunque todavía existe la posibilidad de este cheque de estímulo en el 2022 pues sin contar el tema las personas en los eeuu tienen la posibilidad de recibir un pago de 1.400 dólares esto se da a principios de este año sin embargo hay un criterio muy en específico que se debe seguir para poder recibir este pago según el gobierno de los eeuu los padres de recién nacidos niños de crianza o adoptados entre el año 2021 y este año 2022 tendrán un beneficio de cheque de estímulo que será parte de la ayuda del gobierno que se destinará a un nuevo dependiente o al padre del niño que nació en el año 2021 o este 2022 este último cheque de estímulo de 1.400 dólares será prácticamente un gran alivio para muchas personas en los eeuu a continuación vamos a explicar todo lo que necesita saber para determinar si es que puedes reclamar este cheque en este 2022 y cómo es que debes hacerlo para empezar por qué está ocurriendo otro control pues todas estas nuevas medidas económicas prácticamente son parte del nuevo plan de rescate americano el cual puso a disposición pagos de 1.400 dólares para individuos y sus hijos dependientes la mayoría de las personas ya recibieron su pago completo pero aquellas que tuvieron hijos elegibles en el 2021 pueden reclamar lo que sería tomado como un crédito de reembolso en cuestión de recuperación en su próxima declaración de impuestos los pagos de impacto económico también conocidos como cheques de estímulo se enviaron durante el año 2021 y son pagos anticipados del crédito de reembolso recuperación si no recibió el monto total que esperaba antes del 31 de diciembre puede también reclamar el resto del dinero cuando usted presente sus impuestos en este año dado que los pagos de impacto económico del 2021 se calcularon a partir de la declaración de impuestos del 2020 o el 2019 de una persona los dependientes elegibles que se convirtieron en miembros de la familia en el 2021 no estaban incluidos en ese cálculo ni en ese pago otro detalle en tomar es también si es que todos los estados darán estos cheques pues cada estado estará recibiendo un presupuesto federal para poder administrar estos fondos pero dependerá únicamente de la administración de cada estado decidir cómo gastar estos fondos y en qué diferentes beneficios serán parte de este plan calificando para el crédito de reembolso de recuperación si califica para este crédito de reembolso de recuperación puede reclamar al niño en su declaración de impuestos del 2021 el cual se completará en este año aquellos que califiquen para un pago adicional a través del american rescue plan podrán recibir el crédito como parte de su reembolso del año 2021 para calificar los dependientes deben tener menos de 19 años al final del año a menos que sean estudiantes claro o que tengan cualquier edad pero tengan una discapacidad permanente además el dependiente debe ser hijo hermano hermana hijo adoptivo hermanastro hermanastra medio hermano media hermana o algún tipo de descendiente de cualquiera de ellos sin embargo hay algunos requisitos de ingresos que deben cumplirse para recibir el pago del crédito de reembolso de recuperación ya que los contribuyentes pueden recibir el monto total si tienen un ingreso bruto ajustado inferior a los 75 mil dólares anuales o ingreso de 150 mil anuales y están casados presentan una declaración conjunta también existe unos pagos adicionales por parte del IRS los pagos adicionales son cheques estímulos adicionales que se envían a las personas a las que se les envió un cheque de estímulo basado en su declaración de impuesto del año 2019 o prácticamente información que estaba en el sistema de la administración del seguro social si usted es un contribuyente en los eeuu cuyos ingresos fueron más bajos en el 2020 que en el año 2019 entonces sí o sí es elegible para recibir lo que se conoce como un pago adicional y 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